Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo estuvo o cómo está yendo ese carnaval? Yo espero, como estoy seguro, que usted, querido amigo, querida amiga que ve este video, es un buen católico, un buen devoto del Sagrado Corazón de Jesús, o al menos aspira a serlo, y por eso está viendo y siguiendo estos videos. Yo estoy seguro que por eso usted ha tenido un buen carnaval, usted ha sido una persona devota, usted ha sido una persona, digamos, que se ha concentrado y ha pensado también en que nuestro Señor Jesucristo tiene derechos y merece ser adorado también en este carnaval. Y sí, porque por nuestra naturaleza humana tal vez caímos, tal vez cometimos alguna falta o algún pecado, siempre está el santo sacramento de la confesión para poder acercarnos realmente de forma efectiva a nuestro Señor Jesucristo. Pero, pero, y aquí permítame poner el pero, querido amigo, querida amiga, devotos del Sagrado Corazón de Jesús, y es que esta época de carnaval da para terribles excesos y para faltas de amor horrendas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pudiera poner muchos casos, pero usted, ni a mí me va a gustar decirnos, ni a usted le va a gustar escucharlos. Solo para ponerle uno, no sé si usted supo, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Bueno, el carnaval de Brasil es tristemente famoso, es tristemente famoso, y hoy en día les dio por moda, pero créame, querido amigo, querida amiga, créame, les dio por moda ofender a nuestro Señor Jesucristo. Pero habrá sido visto, todo el mundo reclama hoy en día, todo el mundo reclama discrimen, que todo el mundo que ha sido discriminado, que no se puede discriminar, que está muy mal discriminar, bien. Y si se puede discriminar así no más a nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene derechos. ¿Cómo es eso? Entonces, realmente, es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Todos los pecados que son cometidos, todas las blasfemias incluso, que son cometidas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, les comento que en Brasil, eso es una cosa terrible realmente, en Brasil, bueno, eso que les comentaba, que es tristemente célebre en Brasil, el carnaval, es muy conocido, en el carnaval de Río, les dio por moda ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y este carnaval, muy probablemente, mientras usted está viendo este video, sí, de domingo, está saliendo una, una, una de estas escuelas de zamba, de ese baile que encima es, no da para verlo, sin pecar de la pureza, en el cual sale nuestro Señor Jesucristo con cuerpo de mujer. Usted se imagina, pero ¿por qué se pone a ofender a nuestro Señor Jesucristo? ¿Que los católicos somos los únicos que no tienen derecho en este mundo? ¿O cómo es? Realmente no da para entender. Pero mire, eso está pasando en Brasil, pero nosotros aquí en Ecuador lo que sí podemos hacer es reparar. Querido amigo, querida amiga, por favor escúcheme esto bien aquí. Dese, por favor, le pido de favor, dese estos minutos que dura este video, dentro del carnaval, dese estos minutos para reparar y leer conmigo este acto de reparación, para realmente que nuestro Señor Jesucristo encuentre en nosotros algún reparo a esto que está pasando. Así que por favor le pido que nos dé unos minutos, vea este video con paciencia, téngame paciencia, si usted es tan gentil, para leer este acto de reparación juntos que es tan, tan importante. Bueno, antes de eso, como siempre les doy la bienvenida a quienes no habían visto de pronto este canal antes, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús y les pido de manera muy especial y muy urgente que se suscriban a este canal. ¿Por qué urgente? Porque tenemos que seguir creciendo urgentemente en esta red, en esta articulación de devotos del Sagrado Corazón de Jesús que queremos hacer en este canal. Suscríbase y así nosotros, así esta red del Sagrado Corazón de Jesús sigue creciendo. ¿Se da cuenta? Ahora estamos haciendo un acto de reparación. Mañana, quién sabe también qué podemos hacer y será de gran ayuda para poder seguir perseverando en esto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no dejen de suscribirse en este video. Solamente tienen que hacer clic en el botón rojo de aquí abajo y también en la campana. Es importante que activen también la campana porque de esa manera usted queda ya en las misas, en la misa de este día viernes que nosotros celebramos por los nuevos suscriptores y que las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que nos ayudan tanto dentro de este apostolado, y bueno, ellas ya están en todas las misas del año, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bien, esto de aquí es un acto de reparación, un acto de desagravio a el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido tan lastimado hoy en día. Como les decía en el video anterior, no está mal descansar, no está mal distenderse dentro de carnaval, eso es lo normal. Ahora, en lo que vamos a estar súper de acuerdo ustedes y yo es que lo que no se puede es blasfemar, ni locos. Entonces tenemos que realmente esforzarnos mucho para reparar los terribles ofensas que son cometidas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Este acto de desagravio es escrita por aquella gran santa que nos dio Dios para conocer más del Sagrado Corazón de Jesús que Santa Margarita María de Alacoque, la evidente, la que vio el Sagrado Corazón de Jesús con sus propios ojos. Una santa envidia, no hay que tener la Santa Margarita. Y ella nos transmitió realmente estas maravillosas oraciones. Vamos leyendo parte por parte este acto de desagravio. Y como les decía hace unos, hace un minuto, tenga paciencia. A veces una persona se cansa, pero mire, yo normalmente no hago esta petición porque sería de pronto medio descortés decirle pero quédese hasta el final del video. En esta ocasión realmente me toca decirle quédese porque este acto de desagravio merece ser hecho. Este acto de desagravio, y si usted puede rezarlo varias veces durante este carnaval, mucho mejor, porque más reparación tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces, sin más dilaciones, como dicen, vamos a pasar a este acto de desagravio. Adorabilísimo y muy amable Jesús, siempre lleno de amor a nosotros, siempre conmovido por nuestras miserias, siempre apremiado del deseo de darnos parte de vuestros tesoros y de daros vos mismo todo a nosotros. Jesús, Salvador mío, Dios mío, que por el exceso del más ardiente y prodigioso de todos los amores, os habéis puesto en estado de víctima en la adorable Eucaristía, y en donde os ofrecéis para nosotros en sacrificio un millón de veces cada día. ¿Qué sentiréis vos al no hallar en el corazón de la mayoría de los hombres más que dureza, olvido, ingratitud y desprecio por tanto amor? Eso es tal cual. Usted se imagina, nuestro Señor Jesucristo se da a nosotros en la Eucaristía en un acto preciosísimo de amor. O sea, en un acto que no tiene, no hay palabras para decir el acto, lo importante, este acto de amor tan importante de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en la Eucaristía, ¿cuántos comulgan en la misera que usted va? Mismo, tal vez usted comulga, porque no hay que despreciar esas gracias. A veces uno no comulga porque tiene algún pecado que no se quiere confesar. Hay que confesarnos, no hay que despreciar ese amor. Y mire, más allá de eso, o mejor dicho, mucho más grave que eso, esto de las blasfemias que por ejemplo le cuento. ¡Qué cosa terrible! Realmente es una cosa dolorosísima. Si ya duele a nuestro Señor Jesucristo ser despreciado en la Eucaristía, las blasfemias, ustedes se imaginan, más obligación realmente y con más razón tener y poner mucha conciencia y toda el alma dentro de la reparación que nosotros hacemos. No era bastante, oh Salvador mío, haber tomado el camino más penoso para salvarnos, aun cuando podíais demostrarnos vuestro excesivo amor a mucho menos precio. No era bastante someteros una vez a esa cruel agonía y a ese mortal abatimiento causado por tan horrible representación de nuestros pecados que cargaban sobre vos. ¿Por qué querer exponernos todos los días a todas las indignidades de que era capaz la más negra malicia de los hombres y los demonios? ¡Ah Dios mío, mi amabilísimo Redentor! ¿Qué sentiría vuestro sagrado corazón a vista de tantas inigratitudes y tantos pecados? ¿Qué amargura tan infinita le atribularía a vista de todos los sacrilegios y ultrajes? Esto lastimosamente se aplica mucho a esta época del año que estamos viviendo. Y fíjese usted, hay una cosa interesante que tomar en cuenta en este tema del sagrado corazón de Jesús, que el ofendido es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero el corazón de Jesús siente más, con más fuerza, con más dolor, todas esas ofensas. Es como por ejemplo decirle, cuando uno tiene alguna tristeza fuerte, cuando uno tiene algún dolor, suele decir, se me rompió el corazón, ¿no es cierto? Es porque es tan íntimo, el corazón es tan íntimo, que es el que uno siente a veces cuando tiene una pena, realmente que está dentro del pecho, en el corazón. El corazón de Jesús, usted se imagina lo angustiado y triste que está por estas terribles blasfemias que están ocurriendo en Brasil, pero no solo en Brasil, hay que reparar, realmente. Bien, movida por un extremo pesar de todas sus indignidades, heme aquí postrada y anonadada delante de vos, para desagraviaros ante el cielo y la tierra, de todas las irreverencias y ultrajes que habéis recibido en nuestros altares, desde la institución de este adorable sacramento. Con un corazón humillado y traspasado de dolor, os pido mil y mil veces perdón por todas esas indignidades. Dice cuenta, nosotros como devotos del sagrado corazón de Jesús, realmente tenemos que pedir mil y mil veces perdón por todos esos ultrajes que se le está haciendo a nuestro Señor Jesucristo. No hay palabras para eso, no es justo con nuestro Señor Jesucristo. Así que mil y mil veces perdón, realmente es así. Que no pueda yo, oh Dios mío, regar con mis lágrimas y lavar con mi sangre todos aquellos lugares en que vuestro sagrado corazón ha sido horriblemente ultrajado, y en donde con tal incomprensible desprecio se recibieron las señales de vuestro divino amor. Que no pueda yo discurrir algún nuevo homenaje de humillación y de anonadamiento para reparar algunos sacrilegios y profanaciones. Que no pueda hacerme por un momento dueño de los corazones de todos los hombres para reparar de algún modo, con el sacrificio que os haría de todos ellos, el olvido e insensibilidad de todos los que no han querido conoceros o que después de conoceros os han amado tan poco. Este paráfrofo me llama particularmente la atención, porque cómo es necesario en realidad nosotros tener este deseo que tiene Santa Margarita. Es un deseo santo, que nosotros pudiéramos realmente lavar con nuestras lágrimas todos los ultrajes que se han hecho al sagrado corazón de Jesús. Eso es algo santo y algo muy, muy cierto, muy, muy cierto. Entonces, sobre todo, es esa disposición de alma que nosotros debemos tener. Por ejemplo, usted tal vez, usted querido amigo, querida amiga, debe tener algún hijo. O sea, y padres de pronto siguen, si siguen todavía, si Dios nos permite tener a nuestros padres todavía aquí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que le pegan en la cara, Usted se imagina a su padre, a su madre, o de pronto a sus hijos. Y eso sería una cosa realmente muy, muy triste. Realmente quedaría de una pena bastante fuerte. Esa pena multiplicada por mil o por cien es lo que nosotros deberíamos sentir respecto a los daños y los dolores que le dan a nuestro Señor Jesucristo. Dice el siguiente párrafo, pero, oh mi amable Salvador, lo que más me llena, lo que me llena, perdón, lo que me llena más de confusión, lo que todavía me debe hacer gemir más, es que yo misma he sido número de esos ingratos. Ojo ahí, puf, palabras duras de Santa Margarita, pero ciertas. ¿Cuántas veces todos nosotros, todos, no hemos sido ingratos con el corazón de Jesús? Eso es tal cual, ah. Dios mío, vos veis hasta el fondo de mi corazón. Vos sabéis el dolor que siento a la vista de mis ingratitudes y el pesar que tengo por haberos tratado tan indignamente. Bien sabéis lo dispuesta que me encuentro a sufrir y hacer todo lo necesario para repararlas. Heme aquí, pues, Señor, con el corazón destrozado de dolor, humillada, prosternada y pronta a recibir de vuelta, perdón, de vuestra mano, todo lo que queráis exigir de mí para reparar tantos ultrajes. Herid, Señor, herid, yo bendeciré y besaré cien veces la mano que descargue sobre mí tan justo castigo. Esto es impresionante. Querido amigo, querida amiga, estas son palabras duras, pero que nosotros tenemos que decirlas. ¿Cuántas veces no hemos sido ingratos? Pero ojo, mire lo que piensa un santo de sus pecados. Eso es lo que más me llama la atención. Mire lo que dice, herid, Señor, herid. Yo bendeciré y besaré cien veces la mano que descargue sobre mí tan justo castigo. Esto lo digo porque hay una cosa. Esto es reparación. Pero póngase a pensar también lo siguiente, querido amigo, querida amiga, devotos del sagrado corazón de Jesús. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas malas porque hemos hecho cosas malas. Y cuando nos pasan estas cosas malas, consecuencias de malas decisiones, nos quejamos con Dios, pero Dios, ¿cómo ha sido posible esto? Pero tenga paciencia, ¿no es cierto? Encima nosotros nos hacemos a nosotros mismos víctimas de nuestras malas decisiones. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y vea lo que dice Santa Margarita. Herid, Señor, herid. Yo bendeciré y besaré cien veces la mano que descargue sobre mí tan justo castigo. Así que realmente es una cosa muy seria a lo que se tiene que tomar en cuenta y lo que nosotros debemos ver y tomar aquí para realmente cambiar. Que los castigos que tengamos, que los dolores que nos causen nuestros pecados, que nos ayuden a santificarnos. Y como dice Santa Margarita aquí, herid, Señor, herid. Es así. Ya está terminando. Que no sea yo una víctima digna de reparar tantas injurias. Que no pueda yo regar con mi sangre todos los lugares en que vuestro sagrado cuerpo fue arrastrado por el suelo y pisoteado. Demasiado infeliz sería yo si pudiera, aún a costa de todos los tormentos posibles, reparar tantos y tan impíos ultrajes y desprecios. Ya no merezco tal gracia aceptada, al menos, mis sinceros deseos. Nosotros mismos, como dice aquí Santa Margarita, nosotros a veces no somos dignos ni siquiera de reparar. Mire, usted está viendo este video probablemente, tal vez fuera de la ciudad, de vacaciones. Eso no está mal. Tal vez fuera de la ciudad y de vacaciones. Tal vez usted está viendo este video en su casa, no salió de la ciudad. Pero usted, si ha llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, ciertamente piensa lo mismo. Ciertamente piensa lo mismo. ¿Cómo es importante realmente, cómo es importante, si no se puede reparar esas cosas, al menos querer repararlo? Si usted está fuera de la ciudad, si usted se quedó en la ciudad, al menos debemos tener un sentimiento fuerte de reparación. Un fuerte sentimiento de reparación. Recibid, Eterno Padre, este acto de desagravio que os ofrezco en unión con el sagrado corazón de Jesús. Perdón, aquí me equivoqué. Recibid, Eterno Padre, este acto de desagravio que os ofrezco en unión del que el sagrado corazón de Jesús os hizo en el Calvario, y del que os ofreció al mismo tiempo María al pie de la cruz de su Hijo. Os ofrezco también las súplicas y las reparaciones del mismo sagrado corazón. Perdonadme tantas indignidades e irreverencias cometidas, y haced eficaz con vuestra gracia la voluntad que tengo y la resolución que tomo, de no descuidar nada en razón de amar ardientemente y honrar cuanto pueda a mi Sobrano, mi Salvador y mi Juez. Creo que estás realmente presente en la adorable Eucaristía y con tal respeto me presentaré delante de Él y con tal asiduidad le obsequiaré, le daré bien a entender mi fe en su presencia real. Y porque hago profesión de honrar de un modo especial al sagrado corazón de Jesús, en Él es donde quiero pasar el resto de mi vida. Concededme, Señor, la gracia que os pido de exhalar en este corazón mi último suspiro en la hora de mi muerte. Así sea. Queridos amigos, queridas amigas, les agradezco a las pacientes, a quienes se han querido santificar en la paciencia. No, pero realmente, hablando en serio, vale mucho la pena leer todo este acto de reparación porque es mucho los dolores que está teniendo el sagrado corazón de Jesús en este mismo momento que usted está viendo el video. Así que nosotros debemos tomar eso realmente muy, muy, muy en cuenta. Ahora yo también, o mejor dicho, dentro de este mismo campo de la reparación, es importante ver lo que nosotros podemos hacer. Miren, estas personas, estos que les decía de las, de esta escuela de samba en Brasil, ellos se unen, ¿cuántos millones de personas no van a ese carnaval de Brasil? Ahora miren, ¿sabe qué es súper importante? Por eso que nosotros, los devotos del sagrado corazón de Jesús, los católicos, nos comprometamos y nos articulemos dentro de este hermoso canal que es el sagrado corazón, del sagrado corazón de Jesús, porque tenemos realmente que llegar a más personas. Yo por eso le pido muy especialmente que este video lo comparta con todas las personas con las que pueda y hagamos llegar este acto de reparación a todos los lugares del Ecuador. Es muy, muy importante hacerlo, es muy importante continuar en este camino y sobre todo acuérdese que, como vimos en algunos de los primeros videos que hicimos, la consagración del país, al sagrado corazón de Jesús, nació con el deseo de reparar. Que eso sea realmente un aliciente para nosotros para seguir con este canal. De por favor ayúdennos dando un like, me gusta aquí abajo, porque eso nos ayuda a que el sagrado corazón de Jesús suba como un tema de tendencia dentro de YouTube. Y sobre todo, hágame este favor, de like y pido una bendición del sagrado corazón de Jesús, que yo estoy seguro que le va a dar, porque en el fondo es para el sagrado corazón de Jesús. Y sobre todo, piense usted una muy buena obra de reparación. ¿Podría ser realmente entrar al grupo de familias del sagrado corazón de Jesús? El grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, que es el que más nos ayuda dentro de este apostolado. Así que realmente no se pierda la oportunidad. A veces a mí me da un poco de pena que no puedo expresar a través de los videos realmente la ayuda que nos dan, lo mucho que significa para nosotros. Así que realmente Dios los bendiga. Es muy sencillo, solamente tienen que llamar al número que usted está viendo en pantalla, como usted seguramente va a ver este video en carnaval. Nos puede llamar, si no le contestamos le devolveremos la llamada la semana entrante, no se preocupe. Y, o si no, es mucho más sencillo, también nos puede escribir por WhatsApp, o una opción incluso más fácil es que usted entre al enlace en azul que está aquí debajo de este video y eso lo lleva al grupo de familias, al formulario de inscripción en el grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. De esa manera, nosotros tenemos ahí sus datos para mandarle el paquete de bienvenida con una carta de agradecimiento y los famosos detentes, no lo, ahorita creo que lo tengo por ahí, pero no lo, no voy a, para no cruzarme por la cámara no lo traigo, los escudos de los detentes del sagrado corazón de Jesús, el famoso escudo del detente del sagrado corazón de Jesús que enviaremos para usted y toda su familia. Imagínese, qué mejor acto de reparación que usted y cada uno de los miembros de su familia lleven como usted el escudo del sagrado corazón de Jesús y además protegerse de la inseguridad que hoy en día anda galopante, realmente. Entonces, que nuestra señora los guarde, que el sagrado corazón de Jesús los proteja, como decimos siempre para terminar los videos corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito lo puede hacer en esta imagen de aquí. Que nuestra señora le pague y hasta la próxima. ¡Gracias!